Estimado estudiante, reciba un cordial saludo de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bienvenido a la asignatura Psicología Social, que se imparte en el primer ciclo de la carrera Psicología, con una valoración de dos créditos que equivale a 96 horas. El estudio de esta asignatura le permitirá conocer las bases de la estructura social y su aplicación en la convivencia humana. Las temáticas que se abordarán durante este ciclo académico se distribuyen en cuatro unidades para el primer bimestre y cuatro unidades para el segundo bimestre. Esta asignatura tiene como finalidad el estudio de las causas, las consecuencias y los patrones de la interacción humana, los cuales influyen en la conformación de un grupo humano, una comunidad, una nación o una sociedad. Confiamos en que, con entusiasmo, esfuerzo y perseverancia, logrará sus objetivos. Se reitero mis felicitaciones por el anhelo de superación. Éxitos.